Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Esto es posible gracias a una membrana que limita las células del exterior, la membrana celular o plasmática. La membrana celular constituye los límites de la célula, tiene un grosor aproximado de 0.005 micras. En la composición química de la membrana intervienen lípidos, proteínas y glúcidos, en proporciones aproximadas de 40%, 50% y 10% respectivamente. Los lípidos forman una doble capa y las proteínas se disponen de una forma irregular y asimétrica entre ellos. Estos componentes presentan movilidad, lo que confiere a la membrana un elevado grado de fluidez, además de asimetría y permeabilidad selectiva. El actual modelo de la estructura de la membrana celular es el resultado de un largo camino que comienza con las observaciones indirectas que determinaron que los compuestos liposolubles pasaban fácilmente esta membrana. Lo que llevó a la membrana celular, lo que llevó a la membrana celular, lo que llevó a Overton en 1902 a sostener que su composición correspondía al de una delgada capa lipídica. Posteriormente, se agregó a esta propuesta la que sostenía que en la composición también intervenían proteínas. Hacia 1935, Danieli y Davison sintetizaron los conocimientos proponiendo que la membrana celular estaba formada por una picapa lipídica con proteínas adheridas a ambas caras de la misma. Este modelo lo podemos observar en la imagen. La integración de los datos químicos, físico-químicos y las diversas técnicas de microscopía llevó al actual modelo de mosaico fluido propuesto por S.J. Singer y G. L. Nicholson en 1966. Según este modelo del mosaico fluido, que ha tenido gran aceptación, las membranas constan de una bicapa lipídica, una doble capa de lípidos, en la cual están inmersas diversas proteínas, además de colesterol, ergoesterol y otros tipos de moléculas. Los principales lípidos que constituyen las membranas celulares son fosfolípidos, glicolípidos y colesterol. Los fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Son las moléculas más abundantes en la membrana citoplasmática. Los glicolípidos son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido. Se encuentran formando parte de las bicapas lipídicas de las membranas de todas las células, especialmente de las neuronas. Se sitúan en la cara externa de la membrana celular, en donde realizan una función de relación celular, siendo receptores de moléculas externas que darán lugar a respuestas celulares. Mientras que el colesterol forma parte estructural de las membranas a las que confiere estabilidad, la parte hidrofóbica de los lípidos se orienta hacia la parte media de la membrana y la parte hidrofílica se orienta hacia el exterior. Otros compuestos fundamentales que forman la membrana son las proteínas y pueden ser de dos tipos, de acuerdo a cómo se encuentran en ella, como las integrales, que son proteínas que tienen uno o más segmentos que atraviesan la bicapa lipídica, y las periféricas, que las podemos definir como proteínas que no tienen segmentos incluidos en la bicapa, interaccionan con las cabezas polares o bien con las proteínas integrales. Las moléculas de proteínas realizan numerosas funciones, como por ejemplo, transportan moléculas hacia el interior o exterior de la célula, forman parte del citoesqueleto celular, son receptores específicos de señales químicas del medio ambiente externo, enzimas catalizadoras de reacciones asociadas con la membrana. Las moléculas de proteínas contribuyen a la asimetría de la membrana celular. Los carbohidratos se encuentran en la parte externa de la membrana celular, contribuyendo también a la asimetría de la membrana. Se unen covalentemente tanto a las moléculas de proteínas como a los lípidos. Al parecer, los carbohidratos juegan un papel importante en las funciones de reconocimiento intercelular. Entre las funciones que cumple la membrana celular, podemos resumir las siguientes. Aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo. Regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular. Y comunicar una célula con otra. En las células eucariotas, además, existen también membranas internas que sirven como compartimientos adicionales donde se llevan a cabo las actividades bioquímicas de la célula. Recordemos que las células eucariotas son, por ejemplo, la célula animal y vegetal. Podemos concluir que la vida sería inimaginable si no hubiese una membrana que rodeara la célula. Ella es la defensa contra moléculas invasoras indeseables. Regula la salida y la entrada de sustancias y la comunica con su vecindad. Llegar a conocer exactamente su estructura y funcionamiento no solo puede ser la clave para entender la vida, sino también para mejorar el diseño de fármacos que son importantes para el combate de las enfermedades.